Y todo en un minuto. La siguiente reflexión va dirigida a aquellas personas a quienes la vida les cambió en un minuto a causa de una enfermedad incapacitante, un diagnóstico grave, una noticia inesperada, un revés de fortuna, un accidente, un desastre natural o humano. Todo pasó en un minuto. En un minuto una luz cegadora dejó sin luz mi vida. En un minuto el sonido de una sirena aceleró mi corazón. En un minuto la voz de un médico robó mis esperanzas. En un minuto sentí la soledad que da la oscuridad. Y en un minuto cuestioné el sentido y el valor de mi vida. Y todo ocurrió en un minuto. En tan solo un minuto la alegría se tornó en llanto. La salud en enfermedad. La capacidad en discapacidad. La riqueza en pobreza. La compañía en abandono. En tan solo un minuto la luz del día dejó de brillar. La autonomía se tornó en dependencia. La seguridad en inseguridad. En tan solo un minuto los sueños se apagaron. El futuro se nubló. La razón de mi vida tambaleó. En tan solo un minuto no soy el que fui ni seré lo que quise ser. En tan solo un minuto la fe se transformó en duda. La esperanza se desvaneció. Y el amor se frustró. No basta solo un minuto. No basta solo un minuto para que el enojo de sentirse inútil se transforme en nuevas posibilidades. No basta solo un minuto para que el miedo al rechazo se transforme en proximidad al otro. No basta solo un minuto para que el dolor profundo lo mitigue una palabra de aliento. No basta solo un minuto para pensar que la muerte no es la única alternativa. No basta solo un minuto para que la desilusión y el cansancio se conviertan en fuerza y armonía. Sin embargo, con solo un minuto. Con solo un minuto de compañía se experimenta la felicidad que proporciona un amigo. Con solo un minuto de ternura se goza de un abrazo sincero y de una sonrisa alentadora. Con solo un minuto de esperanza se constata que aunque el cuerpo no responda, el espíritu está vivo. Con solo un minuto de oración se siente la presencia y la misericordia de Dios y de la Santísima Virgen María. Con solo un minuto de apoyo se acepta que cuando creemos que todo terminó es cuando en verdad todo comienza. Con solo un minuto de escucha, una noche oscura y tenebrosa se torna en un bello amanecer. Y todo se siente, se sufre o se goza en tan solo un minuto. Destina un minuto para elevar tu corazón a Dios y darle gracias. Destina un minuto para apreciar que vives, que respiras, que tienes muchas capacidades y dones. Destina un minuto para pensar en las personas a quienes amas y que te aman. Destina un minuto para pedir perdón de aquello que hizo doler el corazón de otro. Destina un minuto para perdonar lo que fue un error de los otros hacia ti. Destina un minuto para acariciar con tu sonrisa, abrazar con tu mirada y acompañar con tu bondad. Destina un minuto para dejar que la esperanza anime tu soledad. Destina un minuto para reflexionar en lo que has vivido hasta hoy y en lo que te gustaría cambiar para mañana. Destina un minuto para confiar y ponerse en las manos providentes de Dios. Solo Dios y la Santísima Virgen María te aman incondicionalmente minuto tras minuto. Y hoy esperan de ti al menos un minuto en el que te oigan decir Gracias Dios, te amo Dios, confío en ti Dios. Virgen María, eres mi madre, mi maestra, mi todo. Te amo y me doy a ti para siempre.